¿Qué sucede ahora en la cruz? ¿También es muy mal? Ya lo puedo no creer ¿Puedo no creerlo? Pues, para mi solo está perfecto ¿Ya veréis qué pronto te vas bien? Ay, sabré porque yo hago una dia de la muerte pero yo estoy bien en serio No tengo que ir Además este lugar me encantó Sandra, ¿me lo ves?